Con la presencia de 36 concejales de Pereira y Dos Quebradas, el director de Transporte y Tránsito del Ministerio, el ANCO, las Cámaras de Comercio y en pleno la dirigencia política de ambas localidades, se realizó con éxito el Foro Regional de Movilidad, donde se hablaron de problemáticas viales, soluciones y proyectos para una verdadera ciudad-región. Necesitamos que se hable de movilidad en Pereira y que se hable de movilidad en Dos Quebradas, pero que se hable de movilidad regional, que garantice que los pereiranos y los dos quebradenses podamos movernos libremente sin los problemas de trancón. ¿Cuántas horas de su vida pierde un ciudadano metido en un trancón que va en desmérito de su calidad de vida? Ese es el objetivo de esta actividad y estoy seguro que vamos a sacarla, como se diría en el Arro Popular, del estadio, haciendo que nuestros alcaldes, gobernadores y la representación nacional invierta en nuestras dos ciudades, en Pereira y Dos Quebradas. Para el presidente del Consejo de Pereira, Michael Lopera, no es posible hablar de movilidad en Pereira sin pensar en Dos Quebradas y viceversa, haciendo realidad la condición de ciudades hermanas con iguales dificultades de conexión vial. Venimos rompiendo esquemas, hoy estamos demostrando que se pueden hacer cosas, podemos hacer cosas diferentes y que lo más importante es que existe la voluntad política, la voluntad no solo de los consejos municipales, sino la voluntad también de los alcaldes. Por su parte, el director de Transporte y Tránsito del Ministerio avaló este tipo de espacios de discusión por la movilidad metropolitana, manifestando el respaldo del gobierno nacional a los grandes proyectos viales entre Pereira y Dos Quebradas. Con mucha complacencia recibimos no solamente la invitación, sino las propuestas, y estamos en total disposición de brindar un acompañamiento técnico para que tanto la administración municipal de Pereira como la de Dos Quebradas puedan tomar las mejores decisiones. Se ha hablado incluso de la posibilidad de impulsar la implementación de un sistema de cable en la ciudad, que ha dado buenos resultados en ciudades como Manizales y Medellín y que esperamos que esas decisiones a nivel local las puedan acompañar de un sustento técnico en el cual el Ministerio de Transporte pondrá a disposición todo su equipo. Concejales de ambos municipios calificaron la convocatoria del foro como un éxito, donde por fin se está pasando de las palabras a los hechos en temas metropolitanos para consolidar las denominadas ciudades-región. Nosotros somos ciudades-hermanas, nosotros tenemos un viaducto que no nos separa, nos une. Tenemos un río Tún que no nos separa, que nos une. Lo que pasa en Pereira es de Dos Quebradas y lo que pasa en Dos Quebradas está en Pereira. En la iniciativa le estamos diciendo a la gente, no hay pedos que no es de Pereira. Somos dos ciudades-hermanas, entonces tenemos que frentear los temas de movilidad que nos da el día de hoy para mirar qué vamos a hacer, por favor del Gobierno Nacional y la clase parlamentaria las necesidades que tenemos como ciudades-hermanas. Por último, hubo un reconocimiento especial para la Policía Metropolitana, pues gracias a la estrategia de seguridad que está recuperando los espacios públicos para la gente de bien, se pudo desarrollar este foro regional en la media torta del viaducto. Es otro mito de inseguridad que se recupera acá en Pereira, un trabajo que venimos hace un año, donde hacía parte del paisaje, de la contaminación entre la conexión de Pereira y Dos Quebradas, esto hace parte de la recuperación de los puentes de la novena. Y hoy en día, pues todas las autoridades están viendo distinto a la ciudad. Lo han visto también que ya se decidieron a sesionar acá en el parque, el viaducto, son una iniciativa a través de una visita que hicimos con el concejal Lopera. Y bueno, muy contentos que estén viendo a Pereira distinto, a Dos Quebradas distinto, para que vengan y vean un sitio tan emblemático e importante para el área metropolitana.